Con cinco años cumplidos de funcionamiento, el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación expuso ante la ciudadanía los logros y desafíos de la gestión realizada durante el 2018, así como los avances en la ejecución de los 15 programas y proyectos financiados. El ministro de Hacienda, Benigno López, resaltó que la inversión en educación es clave, refiriéndose a los principales programas beneficiados, así como a los recursos recibidos. Apostamos y priorizamos la investigación científica, porque el verdadero desarrollo lo lograremos si con el conocimiento encontramos las soluciones a nuestros problemas. Y ese conocimiento se convierte en acción, en innovación, en respuestas y evidencias para formular y desarrollar las políticas públicas. En estos años el FEI recibió del FONACIDE 3,3 billones de guaraníes y todo está asignado a los diversos proyectos, donde el Ministerio de Educación y Ciencias tiene el 60% de estos recursos y los demás están a cargo del CONACYT, RECAL y ANEAES. Por su parte, el ministro de Educación Eduardo Peta se refirió a algunas de las principales implementaciones realizadas por la institución con fondos del FEI. Hemos llegado con bibliotecas en 2.200 instituciones educativas de bachilleros técnicos por primera vez biblioteca con todo el mueble que fueron distribuidos y eso es una herramienta importante, como así también la conectividad de 966 escuelas que hoy tienen la fibra óptica ya instalada y estamos en un 70% de las instituciones que son 966. El FEI se creó por la ley número 4.758 en el año 2012, es una instancia pública con participación de la sociedad civil que asigna recursos a programas y proyectos orientados a elevar la calidad de la educación. Para mayor información, la ciudadanía puede visitar el sitio web www.fei.govcorta.py en donde está disponible toda la información detallada sobre los programas y proyectos financiados.